La autoridad abrió una carpeta del cárcel Tras o tras la denuncia de los padres, la PGR informó que se han tomado más de 20 declaraciones de los padres de familia, y formó un equipo multidisciplinario para el caso de cuatro menores que al parecer fueron víctimas Diligencias al Lugar Personal Especializado de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas De Bintra, acudió al Jardín de Niños, ubicado en la Alcaldía Gustavo A. Mero El personal arribó al lugar para realizar diversas diligencias con el objeto de agilizar el proceso de investigación Compromiso del caso La PGR refrendó su compromiso para esclarecer el caso en agravio de menores, cuyas edades oscilan entre los 3 y 5 años La subprocuradora de derechos de la PGR, Sarirena Herrerías Guerra, hizo hincapié a los padres de familia presentes que estamos en la mejor disposición Y vamos a trabajar en coordinación con las autoridades para dar una respuesta a los niños y niñas Primera denuncia El 8 de octubre La Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México recibió una denuncia de uno de los padres de familia por presunto abuso sexual en contra de su hijo que incursó segundo grado de preescolar Las denuncias recayeron en un trabajador del kinder, que realizaba funciones de apoyo pedagógico Padres piden agilizar investigación Una comisión de padres de familia acudió a la sede de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, PGJCDMX Para reunirse con el titular Edmundo Garrido Y solicitarle que se agilice la investigación sobre el presunto abuso sexual de 37 niños ¡Gracias! 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 ¡Gracias!